Música Gracias por continuar a esta hora de la mañana aquí en La Cosa Como Es recibimos a Juan Miguel Pérez, que es la primera vez que estás acá Así es, Elí Juan Miguel es sociólogo, alguien de la academia, el mundo académico pero sobre todo ha dirigido y ha tenido bajo su mano diferentes tipos de proyectos te agradezco muchísimo que haya aceptado estar acá inicialmente cuando hablé con Juan Miguel le comenté que quería como un poco hablar de lo que pasó en Capotillo hay mucha impunidad con lo que ha ocurrido ahí pero antes de entrar en ese tema no me perdonaría y por una razón de ir de atrás hacia allá que pasáramos por alto lo que pasó en el partido de la liberación dominicana el PLD finalmente tuvo el sábado su encuentro del comité central de ese partido donde dijo ya que de forma casi unánime decidieron que las primarias fueran abiertas sabemos que los medios de comunicación habían vaticinado diferentes circunstancias yo quisiera compartir con la gente dos momentos de ese encuentro y que me dijeras lo que piensas por un lado vamos con el momento en que entran todos a la reunión del comité central y inmediatamente el doctor Leonel Fernández que ha colgado un mensaje de poco más de 5 minutos en sus redes sociales nos fuimos con primero no sé si lo tienen listo ahí es la número 7 donde entran los miembros del comité central al momento de la reunión compañero presidente de nuestro partido ex presidente de la república Leonel Fernández ellos juntamente con los demás compañeros del comité político los compañeros de esta comisión organizadora de este encuentro del comité central de nuestro partido dirigirán los trabajos a desarrollar en esta importante reunión de este organismo entre los demás ciudadanos en este proceso de política pública fundamental expresión de la unidad que el poder unido nos será gancido la principal fuerza política de nuestro país así está vamos a ver de inmediato al doctor Leonel Fernández que como les decía colgó un mensaje de poco más de 5 minutos en sus redes sociales hemos solo sacado un poquito para escuchar lo que nos tiene que decir en este momento Juan Miguel la verdad que el PLD salió debajo de una patana pero ellos dicen que no dice el doctor Leonel Fernández que eso eran las voces agoreras escuchémosle hoy es un día de gran regocijo para la familia PLDista y para el pueblo dominicano con la decisión en la reunión de su comité central el partido de la liberación dominicana PLD contrario a los lúgubres vaticinios escribidos por determinados sectores ha dado muestras de madurez política sentido de unidad y fortalecimiento institucional en base al diálogo democrático y respetuoso entre sus miembros se arribó a un consenso sobre tres puntos primero sobre la manera en que se procederá a elegir los candidatos a cargos de elección popular segundo la creación de una comisión por parte del comité político que trabajará en la adecuación de los estatutos de nuestra organización a la ley de partidos y tercero que los nuevos estatutos serán ratificados por la asamblea de delegados del PLD y por supuesto que ofrece otros detalles pero básicamente ahí tenemos la parte central ¿cómo ves al doctor Honor Fernández dentro de este proceso y el proceso interno dentro del PLD? Sí, bueno muchas gracias Edith por permitirnos hablarle a la gente y comentar tú decías precisamente mi vínculo con la academia no son muchos los espacios que nos invitan y que aceptan conversar desde un punto de vista diferente a la vocinglería con la que usualmente se tienen en cuenta ese tipo de temas y yo como miembro de una universidad pública siempre que se me ofrece una oportunidad de este tipo como receptor de fondos públicos me siento en la obligación moral de venir a tener ese otro tipo de visión que se puede tener más allá de las aulas y precisamente nosotros mira el PLD se debate hoy en una lucha fratricida en la que evidentemente el peso del Estado tiene es un factor decisivo a la hora de averiguar quién será el vencedor de esta contienda que prácticamente está designado por la simetría en el juego de fuerzas actuales nosotros tenemos dos evidentemente dos tipos de liderazgos y yo creo que las ciencias políticas debieran de tomar en cuenta como las categorías de cada uno de esos dos liderazgos establece su suerte por un lado está el liderazgo retórico de Leónel Fernández el liderazgo de tribuna el liderazgo a distancia ese liderazgo que llevó al PLD al poder pero también durante todo ese tiempo se coció y se reafirmó el liderazgo teje-maneje de Anilo Medina que era quien manejaba la burocracia los estratos los operativos y ese liderazgo teje-maneje cuando tiene en sus manos los recursos del Estado todavía se afianza mucho más entonces no hay manera en el que el liderazgo retórico además una retórica que ya ha envejecido de Leónel Fernández pueda contrarrestar todo el poder que desde el Estado tú ves por ejemplo lo que fue esa reunión del Comité Central que es una membresía en el Comité Central porque todavía en el Comité Político tú puedes decir bueno ahí están los históricos de la segunda generación después de la fundación del PLD esa que se afianzó y que finalmente firmó el Frente Patriótico pero en el Comité Central tú lo que tienes es la nueva cohorte de personas que están ahí esencialmente porque eso garantiza muchos puestos estabilidad de ingresos laborales etcétera porque prácticamente la totalidad de todos ellos si no está en el Estado trabajando pues tiene vínculos muy cercanos con el Estado como fuente de ingresos entonces lo que uno tiene ahí sencillamente es la concreción de ese poder teje-maneje avasallando a ese poder retórico cada vez más caído en desgracia en el caso del doctor Donner Fernández que bueno dice esas eran voces que estaban haciendo unos vaticinios infundados pero lo vimos defendiendo la idea de que las primarias tenían que ser cerradas decía en un momento determinado y me puse a buscar los audios para decir bueno será que tengo una confusión pero cuando él dijo que era inconstitucional que se aprobara por ley era solo una preocupación técnica digamos ilegal de que esas primarias abiertas estuvieran en la ley o parecería que solo era eso porque a fin de cuentas está diciendo bueno aquí todos estamos contentos no él estaba tratando de ganar tiempo para ver si aglutinaba fuerzas más allá del propio PLD eso no se le dio porque él tiene un desprestigio muy grande en el espacio público nacional pero solo por eso o porque no maneja tampoco el presupuesto no no justamente o sea porque aquí acuérdate el presupuesto él mismo lo dijo es lo que da prestigio o sea el prestigio no viene aquí porque si nos fuéramos si tú le quitas a Danilo Medina el presupuesto es un prácticamente un gobierno que está está ahí por una legalidad comprada una legalidad por ley de fuerzas que por cierto se la pasó Leonel Fernández que fue el traspaso de mandos bueno pero entonces futuro inmediato esta gente va a seguir unidos ahí no hay problema no ha pasado nada que se puede esperar yo pienso que sí porque a ellos le vas a o sea Leonel Fernández tiene muchas cuentas pendientes en este país y sabe que mejor tener a un cercano en el poder que a una persona que sea por lo menos imprevisible bueno pues Miguel vamos a conversar de otro tema tenía que plantearte esto porque no podíamos olvidarlo y contigo podemos hablar de muchísimos temas obviamente quizás se nos queda Brasil lo que ha pasado que después tenemos que hablar porque ya hoy leía en el periódico El País que decían otros países de América Latina podrían imitar eso entonces uno preguntarse desde aquí pero bueno en razón de que la idea que nos trajo aquí al principio me parece muy justa y razonable que es lo que pasó en el barrio de Capotillo que ocurre una vez más hacen un operativo donde mueren infelices vimos y están fallando los operativos aquí no se está sacando la cuenta pero recientemente un operativo de la policía para perseguir unos ladrones termina con la muerte de un coronel y de otros miembros de la misma patrulla que fue en un operativo cuestionado tenemos un joven en Santiago que fue asesinado la semana pasada estudiante universitario que había venido desde Haití a estudiar y fueron allí que hacer un operativo contra unos motoconchos que además están organizados y que podían encontrarlos y en Capotillo que se supone que es una zona que ellos dominan y saben dónde están los puntos de drogas llegan a las 3 de la mañana hora que la constitución lo que pasó la semana pasada está lleno de muchas informaciones que son incluso contradictorias por un lado tenemos a los a la DNSD diciendo que hubo un tiroteo contra ellos a las 3 y media de la mañana que ellos fueron a un operativo y comenzaron a tirarles pero lo que está reportando la gente es que cuando ellos iban saliendo de una calle vino un sujeto que siempre aparece uno y le tiró un botellazo y ellos se devolvieron hacia atrás y comenzaron a disparar donde estaba un grupo de hombres trabajando que son los que venden en el mercado de esa zona donde van los tricicleros a comprar sus piñas o a comprar aguacates y mataron a estas personas uno herido en el suelo su esposa dice trató de asistirlo no lo dejaron y murió que si le hubiesen permitido sacarlo a tiempo puede salvarse tenemos que hay dos comerciantes que reportan lo siguiente en uno de los comercios cuando estaban haciendo el operativo los oficiales del ADN se acercaron y voltearon la cámara para que no vean cuando se estaban llevando las cosas que vean ahí y en otro quedaron imágenes del momento en que sacaban botellas de whisky de un comercio y el dueño del comercio lo denuncia con su nombre o sea ese fue el tipo de operativo que termina con la vida de inocentes uno se pregunta si estas cosas es posible que pasen y que una sociedad entera se quede como si nada mira eso último es lo lamentable porque de que pasan pasan y las autoridades dentro de su palabra que siempre queda expuesta a cualquier video que lo contradiga pues queda expuesta por lo menos a una legítima sospecha ¿por qué decimos esto? porque ¿cuál es el interés que puede tener la población en tener una versión de los hechos cuando las autoridades en este país lamentablemente suelen ser reiterativos en las prácticas que ellos están denunciando? es decir por un problema hasta de probabilidad uno tiene más razón de creerle a la gente que a la DNCD y a cualquier otra instancia represiva del Estado Dominicano en sociología tú tienes lo que se llaman las estructuras sociales es decir cómo está planteada la realidad y en nuestro país la realidad es que los de arriba y las fuerzas opresivas que defienden a este régimen que es para una minoría en detrimento de una gran mayoría de personas que viven expuestas a lo que ese orden represivo haga de ellos sin importar si aquí hay Estado de Derecho si aquí hay algo que se llama democracia leyes garantías constitucionales nada de eso sirve cuando se trata de los humildes entonces esa realidad social que jerarquiza en la mente de ese agente de la DNCD a ese agente policial es lo que permite que se actúe con tanta impunidad porque esa persona sabe que ese infeliz ese piñero no tiene quien le escriba que ese no es un piñero que vive en el polígono central en el lugar de importancia esos son los marginales de la época esos son los expuestos a que nada se sepa de lo que le ocurra no le pasan preocupación no hay preocupación por las calles por la salubridad por la salud por la seguridad pública de esa gente menos va a tener un agente el criterio de considerar esa persona igual que una persona que vive en Gasco que vive en Piantini entonces la realidad social lamentablemente se traslada a la realidad mental de cada uno de esos agentes y como tienen una pistola en mano saben actuar y saben actuar porque además están también en procesos de sobrevivencia ellos mismos entonces imagínate tú lo que eso implica para una población vulnerable para una protección desprotegida totalmente ocurre en Capotillo y va a seguir existiendo porque la realidad social cuando se transpone en la realidad cognitiva en la realidad mental de la gente entonces tenemos los resultados nefactos que estamos viendo pero cuando estos agentes van y van pensando que tienen impunidad realmente la tienen al día de hoy no sabemos quiénes fueron ellos los que dispararon dicen que se levantaron más de 200 casquillos allí nadie del barrio dicen que nadie disparó en el barrio realmente no hubo intercambio de disparos usted puede decir que hubo intercambios y parece que con eso lo solucionan todo mira el otro día yo pasaba para asistir a una funeraria por la 17 y yo veía tres una caravana de tres vehículos tres camionetas de la DNCD llevando a jóvenes como sardinas apiñados ¿no? en la parte trasera esos jóvenes ¿qué es lo que miran? más aquellos que están viendo esa escena ¿no? el autoritarismo la represión la violencia estructural que llevan los cuerpos del orden del Estado es decir aquellos que están encargados de velar si no por la seguridad pública por lo menos por la educación del ciudadano por llevar a cabo procesos civilizados aún de represión del crimen pero ¿qué es lo que tenemos aquí? que son espacios en los que la ley del más fuerte se hace sin ninguna contemplación sin ninguna vinculación con eso que todo ese polígono central ¿no? que es aquí el lugar donde se reduce quienes hablan en los medios etcétera creen que todavía su Estado de Derecho su visión política de lo que es este país todavía en esos lugares está vigente cuando sabemos que no es así sabemos que existe una gran inmensa población de los dominicanos que lamentablemente son víctimas al margen del Estado de Derecho exactamente el que no tiene ninguna participación señores nosotros tenemos un país en el que no existe ninguna manera que no sea una vez cada cuatro años de que la gente se exprese entonces imagínate además le dejamos ¿qué le dejamos a ellos? le dejamos condiciones deplorables condiciones de miseria condiciones de desesperanza condiciones de desesperación ¿no? y tú tienes entonces aparte de eso ¿no? la fuerza política de un Estado que actúa de manera no coordinada porque hay que decirlo no es que hay un aparato que está coordinado para reprimir a esa gente de una manera tal sino que los propios agentes dentro de sus funciones ¿no? con la connivencia de sus jefes intermedios tienen ese tipo de acciones para poder sobrevivir reitero cuando nosotros ponemos capotillo de NCD en cualquier buscador si buscamos con imágenes vamos a encontrar que son hechos que se repiten yo he contado a tiroteo 10 años 8 años 7 años 5 años 2 años o sea siempre se repite esos operativos que son hechos de madrugada por sorpresa supuestamente cuando todo el mundo sabe donde están los puntos de drogas en capotillo todo el mundo sabe donde se vende que es lo que pasa con el tema de la seguridad pública en este país que puede tener una función menos relampagueante como si fuera un fenómeno que llegó de repente cuando ellos dominan porque no se hacen las cosas con la debida inteligencia y con los recursos que aquí también los hay para apresar a quien es verdaderamente el delincuente y que no termine muerto el vendedor de piña porque el status quo conviene al modus vivendi y al modus operandi de esas fuerzas que están no solamente expuestas a salarios miserables sino también que saben que es a través de esos mecanismos de extorsión y de chantaje que obtienen el completivo con los cuales ellos pueden también ser importantes me estoy refiriendo esencialmente a lo que hacen con la gente es decir mira yo me levanto todos los días muy temprano a trabajar con estudiantes que vienen de los tres brazos vienen de brisas del este que vienen de capotillo vienen de pantoja etcétera y ellos nosotros tenemos que que la clase que empieza a las 7 comenzarla un poco más tarde por una solicitud expresa de los estudiantes que tienen que aglutinarse entre en el vecindario para salir del lugar de sus viviendas al lugar del transporte porque son situaciones que ellos no saben quién es peor si el delincuente que viene a atracarlo o el policía que viene a extorsionarlo entonces una situación en la que imagínese usted poco pasa en este país o sea nosotros tenemos una reserva extraordinaria de personas que a pesar de todo eso persisten persisten en ir a estudiar persisten en no involucrarse en el mundo delictivo entonces imagínate tú que que niveles de desesperanza tenemos como pueblo y lamentablemente esto que estamos conversando aquí no es los titulares por eso cuando hablamos ahorita del tema del PLD eso es muy importante pero yo creo que ha sido sobreexpuesto en relación a lo que son los verdaderos problemas de este país lamentablemente en la sala de redacciones en los noticiarios principales se toca el tema de la delincuencia solamente como una manera de despolitizar ese problema es decir como si fueran hechos diversos crónica policial no detrás de esos hechos lo que hay es un problema estructural que tiene un trasfondo netamente político es decir eso responde a una responsabilidad política de quienes han dirigido este país y a los que están detrás de ellos que por supuesto siempre hay que mencionarlo que tienen el destino de este país secuestrado para intereses de ellos y no importa que se como dice la palabra muy bien popularizada que se jota ¿verdad? que se joda este país que se jodan esos infelices porque esos infelices no cuentan no son importantes no son ciudadanos no adquieren una calidad ciudadana como lo tienen las otras personas de este país y te mencionaba el caso de Santiago un estudiante universitario imagínese cualquiera de nosotros que mande a un estudiante fuera del país que haga el esfuerzo que pague su manutención su comida su universidad en este caso un muchacho de origen haitiano fueron persiguiendo a un motoconchista óyeme un motoconchista y se emburujan con el motoconchista y matan a él en un disparo que sale supuestamente al aire no han dicho todavía quien es responsable imagínate tú ese todavía está en la escala más baja todavía o sea porque todo es si tú eres pobre si tú eres pobre y negro si tú eres pobre y negro y mujer entiende o sea el nivel de degradación con que un agente con que el estado a través de la visión de un agente mira a su ciudadano es muy diferente que si tú estás en Nacua que si tú estás en Capotillo o si tú eres de tal origen o de tal facción física o sea es muy lamentable nosotros reitero eso de estado de derecho guárdenselo para los simposios del tribunal constitucional para esos jueguitos de palabra que tienen estos muchachos constitucionalistas que aparecen en el twitter pero eso en la realidad dominicana no existe eso no existe si existe para la Ucamay Maitec Unive pero ahí atrás eso no existe jurisprudencia de tal sitio el consejo de la magistratura el banco central con mucho crecimiento etcétera pero ese es otro mundo ese mundo es chiquitico en relación a lo que se está viviendo en este país por eso cualquier tipo de manifestación o demostración quieren denostarla como por ejemplo la participación en Santiago es verdad que ellos tienen por ejemplo que sobrevivir es difícil mantener huelgas aquí porque aquí se ha desmovilizado a la gente porque lo político no tiene sentido para la gente porque saben que lo que se llega político es esencialmente una forma de tigeraje y así han menospreciado esa utilidad pública que es la función política entonces cuando se protesta lamentablemente en este país lo que se hace de parte de toda esa camarilla de bocinas que están ahí trabajando para que sea así es desprestigiar es estigmatizar el único derecho que todavía le queda vivo al dominicano que es el de protestar por su situación el hecho de que la DNCD haya anunciado una investigación de sí misma posteriormente el Ministerio Público dijo que hará una investigación pero eso nunca pasa nunca pasa nada no sabemos quiénes son los agentes no nos han dicho que hay gente arrestada ese nivel de impunidad ¿hasta dónde nos conduce? Bueno a que esto se siga agravando a que la situación cada vez haya más desconfianza de la gente en sus instituciones en que quieran llevar cuando tengan que llevar la justicia por sus propias manos cuando tengan la posibilidad y en un estado general de frustración y así poco a poco se va desmenuzando se va cayendo va colapsando el proyecto nacional esto ya no es un proyecto nacional aquí hay varias repúblicas dominicanas ¿no? algunas hay estado de derecho y en otras está la selva en su apogeo lamentablemente Bueno ahí tenemos Juan Miguel gracias por estar acá yo veía las y de hecho ha salido poco detalle en la presa de lo que esa gente denunció porque hay videos por ejemplo de cuando se llevan el whisky entonces ¿por qué no salen? hay situaciones que las familias tú encuentras parcialmente que no le permitieron llevar a un herido al hospital pero eso no es titular el rol de los medios eso no es titular porque no son importantes porque son seres que no son importantes que no tienen la calidad ciudadana reconocible por el estado ni por la sociedad misma es una es desgarrador ni por los medios y por supuesto los medios como subalternos y muchas veces empleados ese poder político y económico que está ahí aquí estamos muy distraídos en muchas cosas no poniendo el interés en los problemas esenciales de la gente aquí la gente reitero le han dado la espalda por décadas décadas y hoy se está recrudeciendo todo eso Juan Miguel Pérez es y que no nos quejemos luego cuando eso explote con una poblada de que son actos violentos porque sencillamente esas son víctimas que hoy se le está sembrando lamentablemente ese espíritu anti institucional porque esas instituciones la han traicionado tiene motivo para sentir odio por supuesto porque le matan desconfianza odio animadversión y yo voy a hacer lo que pueda hacer porque yo tengo que sobrevivir aún sea socialmente si bueno señores esos piñeros por ejemplo que nada tenían que ver y que estaban claramente definidos porque era un grupo que estaba ahí quedaron las piñas que estaban haciendo iban a encontrar que ahorita ponen droga en las piñas eso no tiene perdón y te imaginas que en Santiago en vez de ser un estudiante haitiano hubiese sido el hijo de un diputado o alguien que estuviese visitando una novia que puede darse y que cuando los agentes policiales dispararon para arriba emburrujados como estaban con los motoconchistas matan al hijo de un funcionario público supiéramos todos quienes son ellos y estuvieran presos oye ese muchacho que saltó que iba en una jaula de esa que tiene la migración aquí saltó y se mató en plena autopista Duarte hace ya unas semanas ¿no? de origen haitiano ¿por qué? porque son los tratos o sea eso es increíble cuando tú te pones a ver la historia de la esclavitud y tú estableces un símil un puente de comunicación con esa acción de ese muchacho tú dices bueno pero es que la desesperación lo lleva a eso entonces ¿cómo es posible que nuestras instituciones sean tan inhumanas que traten a la gente como si fueran no voy a decir ni siquiera animales como si fuera basura como si fuera basura y en realidad así es que lo miran como si fueran desechos humanos gracias a Juan Miguel Pérez que es sociólogo esta entrevista por supuesto y todos los materiales que se producen aquí están disponibles siguen disponibles nosotros estamos en vivo por redes sociales y están disponibles para que ustedes también puedan opinar nos encontramos otro día porque contigo quedan muchos puntos pendientes yo estoy muy agradecida de que hayas aceptado venir vamos a ir a la pausa cuando regresemos vamos a hablar del concubinato tienen o no derechos como es la legislación dominicana nuestra colaboradora Lilia Leticia Jorge Mera abogada está aquí en nuestros estudios chau